Para podernos invitar al carnaval que vamos a realizar el día domingo 17 de febrero a partir de las 18 horas. La idea de esto es compartir una tarde diferente entre todos, la invitación es a toda la comunidad en general. Para poder festejar este carnaval, esta fecha tan hermosa, tan emotiva para todos que se viene desencadenando hace muchos años. Y que vengan con muchas ganas de disfrutar y pasar una hermosa tarde. En esto vamos a estar también haciendo sorteos, unos sorteos, el día que van llegando toda la gente, todas las personas, vamos a hacer un sorteo. O sea, no es uno, sino que son 10 sorteos de muebles infantiles, carpas tipi y bueno, entonces se va a servir un refrigerio. Les pido también que lleven el vaso, que habitualmente lo pedimos siempre porque siempre se sirve algo en estos eventos. Todo esto se ha realizado no solamente lo ha hecho la delegación, sino que en esto quiero recalcar un agradecimiento muy especial al señor Intendente Emil Félix, a la señora Jackie Rebolledo, directora del área de Barriales, que está en todas estas organizaciones de los eventos. Una vez más, por eso quiero convocar a toda la comunidad en general para que pueda participar de este evento. En este caso tenemos la invitación de la señora delegada del Pueblo Amante, a quien le agradecemos mucho, de poder compartir nuestra música en este evento que se va a realizar en la Plaza Espínola, entre Reconquista y Balcarce, en el Pueblo Amante, así que quedan todos ustedes invitados. Desde ya queda de más invitar a todos los que se quieran sumar. Vamos a contar con Cristian Izarri, que bueno, es un pionero del Pueblo Amante, que siempre ha estado colaborando. Bueno, nosotros, tercera generación, que vamos a ir con los niños a mostrarles lo que se puede hacer, juntando y poniendo un poquito de voluntad y ganas. Y bueno, el cantante popular nuestro, que es Horacio Jiménez, va a estar también compartiendo con nosotros ese día. Quedan todos los músicos, artistas, el que sepa hacer algo y tenga ganas de expresarlo. Ese escenario va a estar dispuesto para toda esta gente que quiera participar y acompañarnos. ¡Gracias!